Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis la semana? Espero que bien, hoy vamos a hacer un DIY súper sencillo, súper mono y para los más pequeños de la casa. Cuando queremos decorar la habitación de nuestros hijos, siempre estamos pensando en esa zona de lectura que le quiero hacer, esa zona de estudio, ese rincón de juego, ¿verdad? Eso está muy bien, a mí me encanta y de hecho yo lo hago. Pero, esa puerta, por favor, esa puerta blanca, amarilla, verde, bueno, como la tengáis pintada, yo la tengo blanca, así, sin más, sin decorar, sin ponerla ahí y algo. No me digáis que no es una pena, ¿sí? La puerta es la gran olvidada y no me digáis que no. Pues es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un elemento decorativo para poner en esa maravillosa puerta que da acceso al maravilloso mundo de nuestros hijos. ¿Qué es lo que necesitamos? Unas plumas de diferentes colores, una cuerda, hilo, lana, lo que tengáis por casa, pintura latiza, una ramita de un árbol que sea finante, no muy gruesa, tela adhesiva, evidentemente una brocha, pequeñita, más que una brocha, un pincel, no como esta que tengo yo aquí, que es que tenía una, Catalina me la cogió, y no sé dónde está, así que voy a tener que hacerlo con ella, y unas tijeras, así de fácil. Lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de chalpain, aquí lo veis, y ahora vamos a pintar el palo. Mientras seca la pintura, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues las etiquetas para poder poner el nombre o las iniciales de nuestros hijos. Una vez que los tenemos, vamos a hacer un agujerito para poder poner el cordón y poder colgarlo después de la flechita. ¿Ahora qué es lo que queda? Pues podéis escribir el nombre del niño o de la niña, podéis poner las iniciales o podéis hacer lo que voy a hacer yo. Tengo estas letras de Liberty, que son una pasada, y voy a poner en un circulito la C de Catalina y en otro circulito la B de su apellido. Siguiente paso es coger las plumas para hacer la flechita. Antes de poner la cuerda vamos a asegurar un poco las plumas medimos y marcamos con un lápiz y con una regla la punta y ahora solo tenemos que recortar. Y una vez que la tenemos lo que tenemos que hacer es pegarla. cortamos un trocito de cuerda de lana de lo que tengamos por casa y lo que vamos a hacer es atar las plumas que habíamos elegido para hacer la decoración de las etiquetas. Una vez que lo tenemos cogemos una de las iniciales y la llevamos hacia las plumas y misma operación por cierto si tenéis en la misma habitación a varios niños podéis poner pues el nombre de cada niño en cada circulito eso puede ser una buena idea ¿verdad? Y misma operación con la otra inicial o con otro nombre Ahora lo único que nos queda por hacer es colgar los nombres o las iniciales de nuestros niños en la flechita lo que vamos a hacer enrollar 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 y más enrollar y después hacer un nudo a mí me gusta por ejemplo a diferentes alturas ¿vale? Esta la hemos puesto más cortita la siguiente la vamos a poner un poquito más larga y ya estaría ¿os ha gustado el resultado final? ¿a que sí? Pues likes 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 por todos lados ¿por qué he escribió esto? likes por todas partes suscribiros al canal y la semana que viene nos vemos por cierto las letras y bueno algunos de los productos que he empleado para este DIY lo vais a tener en los enlaces abajo muchos besos adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!